Bueno Cristian, yo agradecerles en primer lugar por hacernos la visita a nuestro programa que queremos recibirles siempre con amor, con cariño, como cocinamos todos los días. Hoy han sido ustedes parte de nosotros, espero que sigamos también teniendo ese contacto con los televidentes, enseñándoles a cocinar riquito. Hoy cocinamos rico y sano, y yo me sigo con el platito, esta deli, deli, deli. Bien, con lo que es la parte del servicio que tenemos, que es tanto para almuerzos, pero que son ricos y saludables a la vez que constan de la entrada, de la sopa, el plato principal y el postre. Todo saludable, con comida orgánica, y a la vez, si no también, para algunos eventos especiales. Y con este corazón grande, realmente quiero decirles, ¡Viva Bolivia! A Bolivia, todo, de todo corazón, yo me entrego para ustedes. Y todos, tómenlo como esta, su casa propia. Vengan cuando ustedes quieran, y todas las personas que nos miran, tras las redes sociales, están invitados. Quiero que todos participen en esta hermosa cocina, que tiene un calor de hogar verdadero. Y exactamente es eso. Tu pruébame es inclusión, son emprendimientos, es comida rica y saludable, es salud, es posibilidades de que muchas personas puedan mejorar su economía a través de conseguir espacios laborales. Es muchas cosas. Y de verdad estamos muy agradecidos, y como bien decía la profe Eli, pues es una muy buena oportunidad para también felicitar a nuestro país, a nuestra querida Bolivia. Felicidades por su 193 aniversario, realmente estamos orgullosos, y sabemos de que juntos podemos lograr grandes cosas. La diferencia entre solamente decir las cosas y hacerlo, está en una sola palabra, ¡acción!